Encuentro informa Entrega Murat Premio Estatal del Deporte 2017 La Taekwondoín América Maite Comunfor García, subcampeona mundial en 2017 El ciclista Iván de Jesús Carvajal Balbuena, campeón centroamericano Y el entrenador Joaquín Martínez López, fueron los condecorados Marchan en el Istmo, repudiando violencia contra las mujeres La movilización en la que intervinieron alrededor de 100 ciudadanas, incluidas niñas Fue organizada por autoridades en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra el Sector Femenino Bajas temperaturas continuarán hoy El escurrimiento de aire frío favorecerá potencial de heladas en zonas altas de Oaxaca Y bajas temperaturas al amanecer con bancos de neblina, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional Niño de 3 años muere en hospital privado tras presunta negligencia La víctima ingresó al quirófano del Hospital del Valle en la Colonia Reforma Alrededor de las 22 horas del domingo con el objetivo de ser intervenido por una fractura en el brazo izquierdo Alrededor de las 4 horas del lunes, los médicos notificaron que el menor tenía que ser trasladado de urgencia a otro nosocomio Donde finalmente murió Encuentro informó Alrededor de las 4 horas del lunes, los médicos notificaron que el menor tenía que ser intervenido por una fractura en el brazo izquierdo Alrededor de las 4 horas del lunes, los médicos notificaron que el menor tenía que ser intervenido por una fractura en el brazo izquierdo